Soy Mónica Gómez, creadora de conexión con los ángeles. Estoy por acá para que hablemos de la espiritualidad y en esta ocasión va a ser para hablar acerca de la invocación a nuestro ángel de la guarda. La invocación a los ángeles es una forma de devolverle al universo todo lo que generosamente este nos ha dado. Este llamado es una energía que generamos para atraerlos y debe surgir como una necesidad interior porque es una convocatoria que puede cambiar nuestra visión, nuestras relaciones y mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Puedes invocarlos en caso de peligro o para que te dé valor de enfrentar una situación. Siempre que te sientas solo, angustiado o enfermo puedes invocar a tu ángel. Él te va a ayudar y te va a escuchar. También puedes llamarlo para que te ayude a vencer cualquier sentimiento negativo o para liberarte de viejas estructuras, para reformarlas y para poner una energía nueva y transformadora en tu trabajo, en tus relaciones, en tu hogar, en todo tu entorno general. El contacto con nuestro ángel de la guarda, tanto sea en forma visible como en sentir su presencia, requiere de una o de varias invocaciones. Él nos hablará a través de nuestra voz interior, desde nuestro corazón, guiando nuestros pasos, corrigiendo nuestras actitudes y sentimientos adversos. Él lo hace para que logremos ese equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Siempre que nosotros sintamos la necesidad de invocar a nuestro ángel de la guarda, lo podemos hacer. Les voy a dejar por acá un pequeño ritual para que empecemos a tener esa conexión de una forma más sabia y más directa. Por medio de este ritual vas a ir tomando más conciencia, más sabiduría, más conocimiento para que lo puedas invocar cada que tú lo necesites. Toma una vela blanca y purifícala con aceite de sándalo. Llévala a la altura de tu corazón. Toma. Visualiza en tu mente la imagen de tu ángel. Ahora la vas a encender y vas a pronunciar en voz alta el siguiente decreto. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, que estás conmigo de noche y de día, te doy las gracias. Amado ángel de la guarda, tú que me fuiste asignado desde el día de mi nacimiento y antes, cuando solo era una idea en la mente universal, eres mi conexión con el mundo espiritual, así como yo soy tu conexión con el mundo físico. Abro mi corazón a ti y te pido que muestres en mi mundo de forma clara y entendible a través de mensajes y señales que yo pueda entender. Mi ser está abierto a la luz y al amor. Yo confío en ti y en tu poderosa y sagrada presencia para recorrer juntos el camino hacia la iluminación, la salud, la prosperidad, la felicidad y el éxito. Sorteando los cambios de la vida, siempre siendo lo mejor que puedo ser para dejar mi huella positiva en este mundo. En ti confío. Te amo ángel de la guarda. Gracias por ser, por estar y por existir. Es posible que en ese momento sientas un olor, puede ser un olor a flores, algo dulce o que puedas sentir como si alguien te respirara en el cuello, como si alguien te estuviera abrazando. Es la presencia de tu ángel. Deseo que a partir de hoy puedas invocar de una forma más fácil a tu ángel de la guarda y puedas tener una conexión más directa con él. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Muy pronto nos escucharemos de nuevo hablando desde la espiritualidad en conexión con Los Ángeles.